Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no sube no No pongo maquinar, no, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, el relaj va a quemar Hoy si quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Mami, puedes élite, no teme límite, déjame hacerte los cameros y te levite Dale, dale, escondite, no teme arite, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo, sube lo más seguido Mami, sube algo, dame contenido, dame, 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 dame Paso jantando, a ver si coincido, ey Y porque estoy contigo Ya, 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 ya Eres una playa y me hiciste un crossover Esta vez me diste en este game over Porque no puedo olvidar este re papel Que se fue a ir al, dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma, ay, que ando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Baby, tú estás grandota, pero hoy ando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda, eh, que se joda, eh Y yo quiero pa' re, pa' re, pa' re, pa' re, pa' re Hoy, quiere fluir, cansa de pensar Ay, el relajo a quemar, ay, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Mami, tú eres élite, no teme el límite Déjame hacerte los cameritos y te levite Dale, dale, escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, chuve lo más seguido Mami, sube algo, dame contenido Dame, 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 dame Dame, 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 dame A ver si coincido, eh Y por ti soy contigo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!